¿Qué día es hoy? Hoy es el día, mira, traje una, el Día Nacional de la Papa, ¿no? El Día Nacional de la Papa. Oye, todo el mundo creemos que la papa es de nuestro país, pero no es peruana, peruanísima. Y la trajeron aquí a la Unión Americana, pues, ¿quiénes? Los escoceses y los irlandeses, así que, en honor al Día de la Papa, el pastelón de papa con picadillo, ¿qué te parece? Pues, empecemos, María Antonieta, con esa súper receta. Bueno, pues, oye, aquí vamos a pedirle a nuestra hada madrina, Francis, la directora de este programa, directora técnica, los ingredientes, por supuesto, puré de papa, papa, mantequilla, mayonesa le pongo, le pongo media crema de esas de lata, leche, ahí mismito, queso, mozarella, pa' que gratine, bien, bien, bien. Y aparte, cebolla, ajo, un poquito de aceite, ¿y para qué es? Para la carne molida, las aceitunas, el consomé, que yo siempre uso en polvo, el cilantro, para darle ese sabor especial al picadillo. Y vámonos con la mezcla del picadillo a prepararlo. Oye, el rey de la papa es latino, se llama Frank Martínez, produce la mayor parte de las papas para una famosa cadena de hamburguesas. Y ahí estoy haciendo el picadillo, porque esto es televisión, así que hay que apurarnos. Y junto a Mayra, nuestra productora de cocina, estamos preparando este picadillo sazonadísimo. Le pone usted su salsa de tomate estilo español, las aceitunas, ya bien sazonadita la cebolla. Me encanta la aceituna, Mayra. Entonces, como ya tenemos aparte nuestro puré de papa, con ya lo que le dije, ponemos una capa de puré de papa, bien aplastadita, bien fuertecita, después encima, ahora sí, a poner terminadito el picadillo. Así va usted rellenando, yo mientras estoy aquí rellenando también lo mío. Va usted rellenando el picadillo a cubrir muy bien, siempre uniforme, siempre apretando para que el pastelón le quede de buena consistencia cuando lo vaya a partir después del horno, Raúl. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué? ¿Esto? ¡Qué delicia se ve, Mac! Ahí lo estamos viendo ya en el horno gratinándose. Claro que sí, porque acuérdate que ya todo está cocinado y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo a gratinar unos 10, 12 minutos a 375 grados. Así que, y para que entonces se gratine bien el queso. Mira nada más. Y ahora sí, necesito, ahí estamos mostrándolo, miren qué rico luce, Raúl. Y claro que sí, Mac, y eso se come así, o sea, lo sacas del horno, lo picas y bájale. Pues esperas que se enfríe un poquito y aquí tenemos el platillo. ¡Qué delicia! Pero ahora, Mac, quiero saber, redoble de tambores, por favor, para que María Antonieta Collins nos diga en cuánto salió la receta. ¡20 dólares! Pero ¿sabes cuántos moldes y a cuántos vas a darles de comer fácil? 10, 12 personas y te va a quedar ese pastelón enterito, rico, sabrosísimo, para que se lo des a toda la familia. Puré de papa, al picadillo y van a decir, ¡ay, caray, qué ricura! ¡Qué delicia! Tienen 20 dólares, justitos, y los sirves con una ensalada de lechuga, como lo tenemos aquí en la casa, en fin. Óyeme, Raúl, qué noticia tan esperanza. Ah, no, 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 ya, ya la semana entrante yo creo que la jefa Luz María nos diga, ya vamos a dar a conocer el siguiente que estamos terminando. Me encanta, Mac. Raúl, 20 pesotes, el pastelón de papa, don Frank, el rey de la papa. Me encanta, Mac. ¡Qué rica es! Oye, por cierto, mira, me voy a acercar aquí, porque tú lo vas a ver en la tele. Tú siempre envías comida. Aquí yo saqué toda esta pila de platos que está aquí, porque los muchachos van a comer. ¿Sí o no? Están esperando que tú les mandes. Mira todos los platos que saqué aquí, Mac. ¡Ay, Dios mío, cómo cuántos son, muchísimos! Bueno, en el estudio solamente hay tres en estos momentos, pero por lo menos entre el control, prop, escenografía, por lo menos 15 personas quieren comer, Mac. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos para solicitar con... No hay presión, ¿verdad? No hay presión con esa sugerencia tan veladita que me acaban de mandar, pero ya tú sabes que para toda mi gente del control room, los verdaderos duendes de que salgamos al aire, todos nosotros, ¡ay, les prometo que les voy a hacer algo y se los llevaré a verse para el viernes! ¿Cómo lo ves? Sí, Mac, han hecho un gran trabajo, de verdad, para poder hacer posibles estas transmisiones en esta pandemia. Gracias, Mac. Hay que tener nervios de acero en ese control room. Gracias, Raúl. Gracias, te quiero, Mac.